¡Yo quiero morir, Dios! Y en manos de la nada apareció una persona con una lucha y rescató a mi primo David y rescató a mi otro primo se me olvida su nombre ahorita y alguien activa con ellos y se los llevó, los dejó en el muelle y se fue y ellos estuvieron buscándolos por varias semanas para darles las gracias pero nunca nadie les dijo que podía conocer a esa unidad ni de esa persona que los había rescatado y yo les digo ¿Quién fue? Fue el ángel del Señor los ángeles de Dios lo alcanzaron Dios se acordó de las oraciones de mi tío Pablo, quizás una de ellas pero sí de las oraciones de mi tío Pablo y los del hijo y entonces cuando él espiera tus pactos con Dios sus ángeles van contigo y ustedes a veces no lo van a ver quizás a veces no van a ver y no lo reconozcan pero esta es la promesa de Dios que sus ángeles van con nosotros dice la Escritura a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra y también dice la Biblia el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende gloria a Dios ¿sabes? los defienden Alfonso nos habló un día y era asustado pasó estoy acá trabajando y mi esposa está allá tuvo un aquilete y va a ir ni tuvimos que ir la mano el Señor arregló todo nuestro Alfonso y el Alfonso estaba bien contento pero lo que Alfonso está viendo en ese momento y ahora lo ve es que ahí estaban los ángeles de Dios alrededor de Lorena y de sus hijas cuidando gloria a Dios porque Él es un Dios fiel es un Dios fiel y los ángeles de Dios van contigo eso fue lo que pasó con Jacob hermanos cuando Jacob entró no tenía nada y no teniendo nada le dijo Señor, Señor tú me ves yo te voy al 10% y lo hizo por 10 años le dio el diezmo del primer cabrito pero cuando ya tuvo 500 siguió dando su diezmo y Dios lo siguió bendigiendo y aquí cuando va de regreso los ángeles de Dios lo van acompañando y los ángeles de Dios tienen dos tareas primordiales en esta historia y también para nosotros son guardias falas tú tienes demasiados demonios enemigos en tu contra el diablo te odia te odia porque alabas a Jesucristo te odia porque estás bautizado en el nombre de Jesucristo te odia porque le olas a Jesucristo y te ataca oh, los malos espíritus atacan hermanos si no recuerdo donde estuve esta semana en un lugar y y y estábamos hablando de esto y entró alguien y así traía hermanos un espíritu de rechazo pero es un lugar de exagería y las personas que eran los espíritus de 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 diabólicos nos detectan nos odian por muchas maldiciones contra nosotros por eso necesitamos a los ángeles de Dios cuando un mal espíritu quiere atacarnos este ángel decir eh con este no te puedes meter le puedes meter con aquel que está solito no sabe ni a quien le pide pero este en hielo tiene el nombre de Jesús está lavado con la cárcel del portero aquí está el espíritu de Dios con el no te meter no lo cual es total los ángeles de nuestro son los padres y en segundo lugar están puestos para mis manos así lo dijo Jesús por eso cuando tú oras estás abriendo la puerta para recibir la ayuda de Dios si tú no oras vas para abajo te deprimes te quedas solo en el momento en que tú te acercas a hablar te pasa lo que a Jesús que vienen los ángeles y te confortan tú no lo ves pero ahí están los ángeles de Dios dame confort y dándote ánimo y diciéndote palabras que tu espíritu entiende dame tú no que te dicen ánimo adelante el Señor está contigo estamos aquí enviados por Dios para cuidarte y por eso una y otra vez nos levantamos de la oración y decimos ahora si donde está el diablo me lo va a sonar en el nombre de Jesús Cristo voy adelante yo lo voy a servir a mi Señor el Señor fortalece nuestra vida dice la escritura que entonces Jacob dijo Dios de mi padre Abraham Dios de mi padre Isaac oh Jehová y quiero detenerme aquí y decir si tú tuviste un padre una madre cristiana una abuela una abuela cristiana dale la obra y la gloria a Dios porque ya tienes oraciones detrás de ti ya hay protección detrás de ti y es lo que hace Dios de mi abuelo Abraham Dios de mi padre Isaac que me dijiste vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te prosperaré y luego lo reconoce yo no soy tino de todas las misericordias y de toda la fidelidad con que has actuado para con tu siervo y miren la tremenda confesión que él hace solo con mi callado pasé este jornal y yo lo que entiendan bien eso de callado no era un mudo que le ayudaba era un palo alto con una curvatura con la que él se iba ayudando para cambiar es todo lo que todo con lo que él pudo salir con un palo le estoy diciendo al señor señor salí con un palo y pasé este Jordán y ahora tengo dos campamentos toda la riqueza que Dios debe dar dos campamentos y eso nos enseña entonces que cuando tú has sido fiel a tus pactos con Dios tú podrás reclamar tu bendición ante una crisis y quiero usar la palabra reclamar porque algunos piensan que reclamar es echar pleito pero reclamar también significa cobrar como cuando te ganas un premio y vas a reclamar tu premio no quiere decir que te vas a ir a pelear sino que dices aquí traigo mi boleto ganador vengo por mi premio cuando tú le has sido fiel al señor y viene una gran crisis tú le vas a poder reclamar a Dios le vas a poder decir al señor señor acuérdate que te he sido fiel que te he honrado como mi Dios ahora te pido hazme cruzar esta crisis entre un hombre y Dios te va a hacer cruzar por eso la protección de Dios es tan especial porque se luce más se nota más cuando estamos en crisis que cuando todo está bien ahí se nota más el cuidado de Dios y en segundo lugar si eres fiel a tus pactos con Dios esta es la promesa de Dios empezarás con poco digan cuando digo poco poco digan poco poco y terminarás prosperado digan mucho mucho muchísimo 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 amén ¿cuál de las tres son más? muchísimo inteligente esa es la promesa de Dios Jacob salió sin nada Dios le está diciendo a Jacob mira no depende que tú hayas tenido un papá millonario para que seas millonario yo te voy a la iglesia con un palo pero mira ahora regresas con cientos de camellos cientos de ovegas cientos de cabritos cientos de esclavos ¿quién es mi iglesia? pregúntate ¿cómo estás en este momento? ¿cómo estás en tu economía? piensa yo te quiero decir que si tú eres fiel a tu señor él puede cambiar tu panorama cinco años en diez años pero tienes que ser fiel al señor en tus manos tienes que servir a Dios como verdaderamente se vive a Dios con un corazón fiel y debes creer que Dios te quiere no esperar por eso en las grandes crisis vemos a los hermanos que Dios los saca adelante y yo les quiero poner un ejemplo más adelante para explicarles cómo trabaja esto miren él dice al señor líbrame y aquí le entra el miedo ¿quién tiene miedo? por favor de la mano de mi hermano de la mano de Esaú porque le temo a tu señor de la mano de la mano Gracias.